Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y poco a poco se muere la línea Que empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Que cambia el corazón de cristianera Mis sueños se convierten en promesa Que cambia el corazón de cristianera